Yeah, ey Si no sabes de dónde soy, no me ronques, no Si no sabes de dónde soy, no me ronques Si no sabes de dónde soy, no me ronques, no Si no sabes de dónde soy, eh, eh Yo soy the bad fuckin' R Eh, 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 eh Los maleaste con la R Brr, 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 brr Mejor que la boca cierres Ah, 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 ah Antes que los mijos te entierren Uh, 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 uh Yo soy the bad fuckin' R Eh, 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 eh Parle loco con la R Parle loco con la gorra Brr, 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 brr Mejor que la boca cierres Eh, ah, 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 ah Antes que los mijos te entierren Uh, 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 uh Eh, eh, cabrón no te la crea Eh, eh, que estas perras Hasta las baby maleantean Brr, 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 brr To' los días se josea Hey, en Guirita Flow parea Te la vamos a donkear Yo no necesito prendas pa' brillar Muchas pullis no se atreven a tirar Pero perras chiquitas Y siempre te van a pillar El cabrón te he casido Hey, hey Uh, 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 uh Me hice millonario Ahora tengo lo mío Me hice millonario Uh, 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 uh Respetao' en los barrios Y en los caseríos El mundo me quiere Uh, 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 uh Tu envidia no me afecta Yo estoy bendecido Pero si te pillas No to' el mío Brr, 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 brr Yo soy the bad fuckin' R R Donde yo crecí La vida no vale nada Eso mejor que no te aferre La aferre También tengo un partner Que te metí No le teme a que la policía Lo encierre Cierre Esto es Puerto Rico Lugar de respeto Y se escribe con R R Ya son quince años Rompiendo culito Comer Que vivan los guerreros En el barrio obrero Donde hay callejones Cientos de crackeros Llegaron los kilos Desde el extranjero Ya se acabó el polvo Pa' los periqueros Adoro mi barrio Con sus personajes Pal de prostitutas Maleantes salvajes Cambiamos los ondas Ahora son panameras Vengo de una villa Que tiene palmeras Yo soy la máxima expresión En el callejón Y mi lealtad Eso nunca se ha quebrantado Mi voz pesa de este niño En este callejón A ti solo te la damos Por tu garganta Tu hablas mucha mierda Pero tú no haces Nade de lo que dice ¿Dices? Pregúntale a tu gantel favorito Y te dirás que Si lo dije Francisco Yo soy de backfucking arra Un Market con la R Mejor que la boca cierre Antes que los míos Te entierren Oye Uh, 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 yee-hú Uh, 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 uh